¿Cómo andan? En el vídeo de hoy te mostramos la CIN 5050 de Synergy Amps. La potencia CIN 5050 de Synergy Amps es a mi gusto una de las mejores potencias que existe en el mercado en la actualidad. ¿Qué es lo que hace esta potencia tan especial? Que su diseñador es Steve Fryet, el dueño de Fryet Amplification que solía ser VHT Amps, el creador de las mejores potencias valvulares del mercado desde hace ya más de 20 años. Como características especiales de esta potencia tenemos que es una potencia de una sola unidad de rack, peso normal, completamente valvular si utiliza válvula 6L6, es estéreo, 50 watts por lado, pero tiene como muy interesante que la podes usar en mono sumando los dos canales para así tener un total de 100 watts. Obviamente tiene switch de bypass para cada canal, es decir que podes prender ambos canales o solamente uno de ellos, el que sea que quieras usar. Si la vas a usar en mono sumando ambos canales simplemente prendes el canal A y todo queda perfecto andando a 100 watts. También tenés controles de volumen independiente por cada canal que responden espectacular, son súper precisos. También controles de presencia y profundidad, los cuales son súper útiles al momento de adecuar el preamplificador que vayas a estar usando con esta potencia a tu caja y así lograr que la respuesta sea la misma que tenés con un amplificador valvular, es decir, la misma respuesta que tenés conectando un cabezal valvular a esa misma caja. En el panel trasero de la potencia vas a tener las entradas de línea, vas a tener salidas para alimentar hasta 4 cajas. Por cada canal vas a tener el selector de ohms para que puedas conectar cajas de 4, 8, 16 ohms. Esta impedancia obviamente varía cuando usas la potencia en mono 100 watts totales, lo que vas a poder alimentar es 2, 4 y 8 ohms. Y como última característica, en el panel trasero también tenés el switch que te permite seleccionar si vas a usar la potencia en estéreo, es decir, 2 canales de 50 watts, o en mono. Un solo canal, es decir, ambos sumados para un total de 100 watts reales valvulares. ¿Por qué es muy importante esta opción de poderlo usar en mono 100 watts? Bueno, vamos a escuchar en ejemplos de este video cómo yo uso la potencia para reemplazar un cabezal valvular de 100 watts. Como ya muchos saben, yo uso un sistema que es estéreo. Todos los sonidos salen de mi Colossus de KSR y para alimentar el lado derecho de mi sistema, obviamente necesito otros 100 watts. Para eso estoy usando un amplificador valvular. Ahora, cuando tenés que llevar eso a vivo, es llevar un cabezal más, lo cual hace un gran tamaño y un gran peso. Todo eso lo podés solucionar con esta potencia, ya que la seteás en mono 100 watts y te reemplaza perfectamente a otro cabezal valvular. También vas a escuchar ejemplos en este video de la potencia funcionando en estéreo. ¿Qué preamplificador vamos a utilizar? El SYN2 de Synergy con dos módulos. En este caso vamos a usar un módulo PBB para tener un canal limpio y el módulo soldano para tener un canal distorsionado. Vamos a escuchar estos ejemplos. El SYN2 de Synergy. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Esperamos que este video te haya resultado de utilidad. Si te gustó, no dejes de darnos un me gusta. Además, si todavía no te suscribiste a nuestro canal, sabés que podés hacerlo para estar al tanto de absolutamente todas las últimas novedades, transmisiones en vivo y mucho más. Nos vemos muy pronto en el próximo video.